a todos, bueno, bienvenidos, este es el sorteo por los 1100 suscriptores, estamos en una página www.appsorteos.com.es y vamos acá a ingresar la url del video de youtube donde todos participaron tienen las condiciones de estar suscriptos a los dos canales y para los que me siguen en instagram va los premios que dice para instagram, los que no me siguen en instagram van únicamente los primeros premios, comenzamos, acá ya viene el sorteo, acá es el video donde participaron y acá cargamos comentarios, el primer comentario que salga ese va a ser el ganador, si hay dos ganadores es que es duplicado, ves, porque tengo un filtro para filtrar duplicados que dice no, pero ahora lo ponemos sí, se me va bueno, ahí está no, no tiene, hizo un solo comentario esta persona, vamos a ver quién es mucha suerte para todo 2024, también seguimos con sorteos, acá siempre está, siempre está y vamos a ver quién es, despacito el primer comentario marina vic 22 24, hola, acepto las condiciones, soy marina de capital, espero ganar esas hermosas paletas, bueno marina te las ganaste, voy a ver si me seguís por instagram y te voy a poner te comunicas por mi instagram, ada-tapia es mi instagram y si no es mi correo electrónico ada-tapialarroca-hotmail.com como estamos en vacaciones, en febrero, te voy a dar hasta el primer día hábil de marzo para que te comuniques conmigo, de lo contrario se vuelve a sortear, gracias a todos por haber participado, ni bien haga la entrega, yo corro con los gastos de envío, ni bien haga la entrega y si no, lógicamente si lo viene a buscar, corro con lo que saldría el gasto de envío con muchas paletas más, ya que te gustan las paletas, van a ir muchas paletas sobre todo quizás de todo moda, de lo que te guste, después lo arreglamos por whatsapp así que bueno, vamos a ver, bueno marina, gracias por haber participado y bueno, nos vemos en el próximo sorteo participen porque este año viene bien todo lo que viene de arriba que el universo lo manda, diosito, buda, lo que sea bendiciones para todos y bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver